Dale, dale, dale Dale, 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 dale Bueno, pues el género es muy bien Ya tú sabes, pues el género ha crecido mucho Y pues mira, en este momento estamos por acá en Europa Y es gracias a eso, al trabajo que se ha hecho allá en Colombia Y bueno, gracias a Dios las cosas están trabajando muy bien El corrinche, el corrinche es una palabra muy colombiana Del pacífico, más que todos utilizan el pacífico Que es, por ejemplo, cuando un grupo de amigos se hace fuera de la casa Saca el equipo, los pafles Y compran la bebida Y se formó ahí pues la rumba Eso se llama el corrinche Y bueno, es una canción que prácticamente me ha hecho conocer Tanto en Colombia como en otras partes Y que ha gustado mucho, tiene buen video también He intentado tantas veces olvidarte Y aún no he podido Llevo todos los recuerdos de siempre Aquí en mi mente Tú dices que sí Sé que te puedo olvidar Pero no es fácil continuar Me dices que sí Que lo puedo intentar Pero no es fácil Hola, ¿qué tal mi gente? Seguimos aquí en New Millennium Sabroso, la noche está espectacular También mandando un saludo muy especial A mi gente de portalis.es Y bueno, sigan ahí Las personas que están empezando en este sueño, en este camino Sigan dándole fuerte Siempre con Dios por delante Y con humildad y mucho esfuerzo Que es lo primordial Y siempre enfocado pues en el proyecto que se tiene Que se está haciendo Sin parar de soñar Tocando puertas Y hasta que llega la que se abre Y se va Saludo muy especial mi gente Roy Caicedo desde Cali ¡Vaya!